no sé por qué se puso así, pero bueno jaja, que poronga bueno, así nomás sean bienvenidos chicos, sean bienvenidas chicas esto es P6 y vamos a jugar mundial tiene ganas de jugar 1-8 si, 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 destacado taca, 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 duración del partido 1-2-2 elegir equipo y voy a jugar con un equipo al azar así que me tocó un cránea a ver quién quedó afuera vamos a ponerlo, quedaron afuera tres emisiones de vergas vamos a joder vamos a armar una iluminación a ver qué tenemos es abraz y ruso el 8-5 y entré la roja difícil en el medio a Chile los aficionados animan a sus respectivos equipos aquí está tranquilo, sereno pero nervioso niñaki ganó hay que ver cómo ha venido calentándose el partido hasta el día de hoy a ver si recuerdo cómo se juega esto espero que veamos un partido rápido con intensidad y muchos goles ambos equipos buscarán empezar bien el partido será con la hora y le pega fuerte ojajajaja ahí va Haren es el primer gol del encuentro estamos todavía en los primeros minutos del encuentro casi me hicieron penales en la primera vez que toqué el área eso es Galáctico busque alguien que le ayude Necesita ver portería Levantó la bandera Para tirar a ellos Su chico Su chico, se ve vuelta Su chico Lo me dieron Saque de banda en una zona muy comprometida Se apoderó de la pelota No tiró a solo El árbitro sancionó la falta La fea larga 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 Arrancó el segundo tiempo La fea larga Juegan los mismos en ambos equipos Así que no hay cambios en la segunda parte Por Vey Buena ocasión para empatar Se pone bien ese balón ¿Qué puede hacer aquí? No se fue mala la idea Pero le faltó precisión Sabe muy bien Que hay que mantener la presión De cara a la portería Lástima que Ese es un despeje muy oportuno Pusin Se fue Pero muy poco Pero muy poco Bueno Siempre es bueno intentarlo Incluso desde ahí Pusin Ah Eso fue falta Matías Fernández Un golo Un golo Un golo A ver si me sabe La juega hacia atrás Al portero El árbitro pita y final Final del partido Al final Su defensa Estuvo fenomenal Pusin El primer partido Solo me quiero decirles Que hemos llegado al final De la retransmisión De esta tarde Muchas gracias Eñaki Bueno Segundo partido Escuchen Los gritos De los aficionados Animando a sus dos equipos Los dos equipos La pelota Traspasó la línea El balón todavía es suyo Y la posición de ataque Es buena Así es como se me logra Una buena oportunidad No sé que la metió en el aire Acá Y no tiran lo marcas Pero ese disparo No fue en los equipos Solchico Toma un disparo Toma Solchico Bien, bien Tiene el primer tiempo Empezó la segunda parte ¿Qué fútbol nos ofrecerán Estos dos equipos? Veremos qué equipo Puede dominar En la segunda mitad Portugal Pacheado Estamos esperando El primer gol Y un buen centro Podría lograrlo Cristiano Ronaldo Envía el balón A la delantera Buenísimo Despecha del portero Un buen rebote de mierda Que cayó Boludo Ah, enganchado Un enganchón Puta Muy bien encontrado Una balón Ah Así que hay que defender Dale En el centro Se ha hecho con la Dale Petro ¡No! 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 Contra Romagna ¡No! ¡Ah! ¡Mira a él! ¡No! Se sucribe a la gana Bueno, se sucribe a la gana ¡No! 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 No! ¡No! pero si, dale que me da el 3,8,6 ay la concha de la mano el capitán se va a encargar de tirar es... y lo convirtió también, 1 a 1 tiró a romper con confianza, un gran perón dilo de orazo, dale que me sabe eso y me ha rompido jaja un gordo de hoy ahora le toca al capitán dale, dale, dale dale, dale, dale se marchó por el lado derecho sin embargo, fue un buen intento asegura, rebró rebró rebrí, dale, que me sabe eso también dale, pecho, pecho jaja jaja se marchó por la izquierda le pegó a él, pero se desvió de su objetivo pero se desvió de su objetivo ¡LAS ARENCO! ahí está, magnífico marcó el gol ganado jaja jaja es el penal que definió el partido encima con el chino que le podré empenar el contra de todo el mundo están clasificados para la siguiente ronda jaja pero como lo tapó la boca, ahora una impresión De este lado tenemos a Alemania y Suecia Y del otro lado tenemos... Argentina no clasificó, Brasil, España, Portugal y Italia El partido de cuartos está ya en marcha No habrán encontrado motivos para cambiar su sistema Sigue el solo ¿No son que van a caer? No No va a sobrar el chaleco El chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco ¡No! ¡Qué aire de mierda! ¡Es espectacular con la izquierda! ¡Qué pelado! No te puedo decir un pelado, sí Es el primer tanto ¡Pum! En los primeros minutos, el primer tiempo ¡Qué magnífico! ¡Qué pelado! Tener las cosas tal como están Entró con demasiada fuerza y el alcohólico, tiro libre ¡Qué pelado! ¡Qué pelado! El jugador regional parece necesitar ayuda ¡No hay dudas en el árbitro! ¡Es amarilla! ¿Qué pasaba bueno? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ah, no hay dudas en el árbitro ¡Ahí está Beckham! ¡Buen pase! ¡Todavía tienen el balón y la posición es buena! ¡Y está dentro de las mallas! ¡Gol! ¡Colazo boludo! ¡Antonfetti! ¡La metió por la escuadra fuera! ¡Qué pelado la situación! ¡Colazo boludo! ¡En Charnyori! Sonó el silbato El juez de línea levantó la manera ¡Estaba fuera de juego! minutos para que termine la primera mitad qué es lo siguiente cara ha sido un remate sensacional ¡Gololín! ¡Mololín, Mololín, Mololín, Mololín! ¡Mololín, Mololín, Mololín! ¡Están de nuevo en cabeza! ¡Golás! ¡Mololín, Mololín, Mololín! ¡Pum! 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 ¡Ay, boludo! ¡Se quedan aún con la pelota! ¡Torro 12! ¡Ah, se levantó, boludo! El jugador sigue todavía lecidado y eso el árbitro lo tiene en cuenta. Puede considerarse afortunado. ¡Es sólo amarilla! ¡Lo sacaron! ¡Uy! ¡Qué pase, boludo! Ashley Cole Ahí ganó la posesión Boronín ¡Buen despliegue! ¡Rápido con el otro! ¡Ah, y al otro! ¡Suele! ¡Joy Cole! ¡Entra la hora! ¡El guardameta no pudo hacerse calma! ¡Todo amigo! ¡Todo ametean, boludo! ¡La clavada, hijo de puta! ¡Una buena combinación! ¡Sup 5! ¡Uuuh! ¡Gal violado, boludo! ¡De la fecha, mamboa! ¡No, rompelo! ¡Se hace con él! ¡No, gato! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Jajajaja! ¡Uuuh! ¡Jajajaja! ¡Eh, peri! ¡La concha de su madre! ¡Jajajaja! ¡Aunque ahora! ¡Atención al saque de esquina! ¡Utiliza su cabeza! ¡Doooooo! ¡Un, dos! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡Ni pago el sueño metando al p... ¡No! ¡No pudieron mantenerse ahí! ¡No pudieron mantenerse ahí! Y Ferdinand, se situó en medio y cortó a Xecas, el portero se encarga de ella, ojo al tiro libre desde esa posición tan peligrosa, ¿quién lo tirará? Bueno, si lo veo, se suscriben al canal, eh, si lo veo, se suscriben al canal, eh, no se entendió la verdad, ¡se checooo! ¡No! ¡Fácil, las manos del arquero! ¡No, no! ¡No puede ser, boludo! ¡Mira la barrera de un metro diez! ¡No, amigo! ¡No! ¡Joy Corre! ¡Qué del cantaón! ¡Uuu! ¡Presue que me lo hacía! ¡El gol salió! ¡Saque de puerta! ¡Me cagué todo! ¡Le eligieron perfectamente! ¡Ha sido un remate sensacional! ¡Gol! ¡Ah, boludo! ¡Sí, pateado de uno, boludo! ¡Segura pateado de uno! ¡No! ¡Está solo! ¡Uuu! ¡Saque la vez! ¡Otra vez con alguien! ¡La concha de la lucha! ¡Sin patente, sin patente, patente! ¡Dale, Volkan! ¡Dale, Volkan! ¡Bajo gran presión! ¡Golpeó batiendo al portero! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Noooo! ¡Hizo la pegada de mierda, boludo! ¡No! ¡Vamos, caballo! ¡No se lo puede ni creer! ¡El portero no la habría podido! ¡Para nunca! ¡Dale, Chinkinko! ¡Dale, Chinkinko! ¡Dale, Chinkinko! ¡Dale, Chinkinko! ¡Ahora van 1-1! ¡Van igualados! ¡Golpeó batiendo a la pistola ! ¡Golpeá! ¡No se lo que vamos! ¡Dale! ¡Arden, Chinkinko! ¡Vamos, criteria! ¡Golpea flavours ante inspirepción desde gerezhnitito ! ¿Aldad? ¡A cadahesiva lanzó muy mal! ¡Golpeau! ¡Me cagué todo, boludo! ¡Kolpeó! ¡Ahora le toca el capitán! ¡Que IKAN! ¡Dale que IKAN se Boláñped! ¡Vale con la esquina izquierda! ¡Golpeá! ¡JUSSE! JUSSE! ¡Qué bien! Solo que me lo pita mal porque me parió bien Josep. Dale que te lo saben. Dale que te lo saben. Es del pecho. Es del Chelsea. ¡Ah! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Qué partido difícil, boludo! ¡Pinche de dolor! ¡Ah! ¡Vale, vale! Ahí estamos. Arranca la semi, eh. ¡Arranca la semi! ¡Sevchenko! ¡Paramilovki! ¡Terminemos la semifinal, muchachos! ¡Sevchenko! ¡Veamos qué tipo de partido harán estos dos equipos! ¡Ese fue falta, fue! ¡Ese juego! ¡Ahí está, Sevchenko! ¡Eee! ¡Está quedando malo, malo, mucho con Sevchenko, boludo! ¡Vale! ¡Esta sigue la tercera bestia, chicos, eh! ¡Si lo hago, se suscribe a mi canal, eh! ¡No! ¡La tiró a la mierda! ¡Qué buen intento! ¡Desviar! ¡Tienen una buena posición por la derecha! ¡Encontrado por su compañero! ¡Busca el tiro! ¡Ay, bueno! ¡Uy! ¡Qué cierto! ¡Qué juego! ¡Qué juego, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡El portero despejó bien! ¡Podemos ver que está abriendo espacio! ¡El objetivo es llegar al área contraria con rapidez! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡No! ¡Acaba la segunda parte con empate, así que estamos en la prórroga! ¡Los jugadores estarán por el lado derecho! ¡Puede encontrar espacio! ¡El portero ha tenido hoy bastante trabajo! ¡Gale, gale, gale, gale! ¡Puede que su entrenador haya notado que pasa! ¡Pero te gane! ¡No! ¡No! ¡Lo hizo fenomenal! ¡Qué lucha de tu madre! ¡Ah! ¡Le dio al artero! ¡Que caesan! ¡Pierden por un gol! ¡Defimirá bien! ¡Demasiado fuerte! ¡Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro! ¿Qué es lo siguiente, Kará? ¡Dale, tiene mucho tiempo! ¡Pazó el peligro gracias a una buena presión defensiva! ¡Se acabó! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Cayeron eliminados y lo único que les queda es la batalla por la tercera! ¡Qué grasa es un barco de la tercera plaza! ¡Ay, está bien! Salió fuera Intenta abrir un hueco en la defensa Lo intentó Pero el tiro se le fue arriba A través de la defensa Encontrará puerta Están defendiendo bien De verdad, muy bien No, queda el día, se quedó rota Conservan el balón y la posición ofensiva es buena Quiso probar suerte Ahora buena ocasión Le va a pegar Está dentro, gol Esto podría ser decisivo Al fin han conseguido Marcar el primero Lusiev Buena acción para hacerse con la pelota Aquí está el silbato final Tercer puesto Han logrado la tercera posición La pencha de su madre Sí, Juan Carlos Ellos eran los que menos posicionaron Bueno chicos, eso está por hoy La próxima les traigo de nuevo A ver si puedo salir campeón Dio un espectacular Un mundial espectacular Dimos pelea con el de la mano de Borobin Y Borobol Y Sechenko Y bueno, vamos la próxima vez ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?